Buenas noches amigos. Hoy voy a hacer un pequeño repaso del tema de la semana pasada porque no sé por qué no se vieron las diapositivas. Vamos a intentarlo hoy, hacer un pequeño repaso y seguir con la segunda parte. Entonces dice misticismo es el esfuerzo sin fin para encontrar un vínculo entre lo finito y lo infinito. Quiere decir que lo místico, eso que está escondido, que está más allá de la explicación, es el esfuerzo de encontrar nuestra unión, que somos algo finito aparentemente, para unirnos al infinito, que es la conciencia cósmica. Bueno, para hablar realmente de este tema, hablar de Krishna es muy importante. Como sabemos, Krishna tenía dos aspectos. Digamos, su adolescencia se crió en Brindaban y allí tenía un rol muy dulce. Tocaba la flauta, jugaba con la gente, les hacía sorpresas y les dio mucho, mucho amor. Entonces todos disfrutaban de eso. Ese disfrute es, quiere decir, Nandana Vigyana. Quiere decir que uno disfruta y el Señor también disfruta. Con mis acciones, con mi amor, con mi meditación, con mi entrega, yo hago que el Señor disfrute, pero yo también disfruto. Entonces es una cosa mutua, ¿ok? Luego Krishna, cuando es mayor, asume otro rol. Pero ya hablaremos de eso cuando llegue el momento. Muy bien. Esta filosofía, esto es del libro de Namami Krishna Sundaran. El libro se titula en español, digamos, traduciéndolo, Salutaciones a Krishna el Hermoso. Y es un libro muy interesante de Sri Sri Ananda Murthy, que explica muchas cosas importantes, cita diferentes aspectos de la filosofía de la India, que hay diferentes escuelas y las compara con Krishna. Muy interesante. Con Krishna, este Krishna Vraya Gopala, el dulce, el inocente, el juguetón, con luego el Krishna, que se pone serio para guiar y conducir a la sociedad. Muy bien. El devoto dice, oh Señor, te he amado. En tus innumerables formas, en innumerables modos, a través de las épocas. Porque claro, nuestra relación con el supremo no es de ahora. Para llegar a descubrir su amor, tenemos que haber pasado quizás por muchas vidas, hasta que desarrollamos esa sutileza y estamos preparados para esa evolución mental para esa evolución mental que nos lleva luego a la parte espiritual. Dice, todas son tus expresiones limitadas. Las expresiones de Paramapurusha, la conciencia suprema. Quiere decir que te he amado en tantas formas, en tantos incontables modos. ¿Por qué? Porque tú representas todo lo que es la creación del universo. Toda esta manifestación, la naturaleza, las plantas, los animales, las personas, los seres queridos, todo, 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 todo es su expresión. Por eso dice, te he amado. Lo he realizado, inclusive en el mundo material, en esta belleza, e inclusive te he realizado en esas vibraciones que emanan de todo. Y ahora vamos a tratar de entender esto. Dice, en el universo, como parte de la creación, en este universo creado, existen los cinco factores fundamentales. Y vamos a ver cuáles son los cinco factores. Entonces, el éter o el espacio, el aire, el factor luminoso, el líquido y el sólido. Y luego, cada vibración está relacionada con uno de estos factores. Por ejemplo, el éter o el espacio transmite el sonido. El aire transmite el tacto. El factor luminoso, que es luz o fuego, transmite lo que es la forma o la visión. El factor líquido transmite el gusto. Es un flujo de vibraciones. Y el factor sólido, transmite el aroma, el olfato. En realidad, hemos aprendido el año pasado, o el anteaño pasado, que el éter solo transmite sonido. Sonido, pero el aire transmite sonido y tacto. El factor luminoso transmite sonido, tacto y forma. Puedo verlo. Luego, el líquido transmite sonido, tacto, forma y sabor. Y el sólido transmite los cinco. Sonido, tacto, forma, gusto y aroma. Según la naturaleza del objeto, es como se transmiten estas inferencias genéricas. Quiere decir, yo veo, por ejemplo, veo una flor y significa que de esa flor emanan pequeñas, pequeñas vibraciones que llegan a mis ojos, golpean la puerta de la visión y llegan a través del sistema, digamos, nervioso óptico y el fluido óptico llegan a un sitio en el cerebro donde recién se, digamos así, se percibe la imagen. Lo mismo sucede con el tacto, la piel, ¿no es cierto? El toque, la cercanía. Lo mismo sucede, digamos, con el sonido. El sonido quiere decir que lo mismo que he explicado con la vista pasa con los demás sentidos. Llega a mi oído un sonido, pero yo no lo identifico hasta que ese sonido no llega al cerebro a través de, digamos, de los nervios, ¿no? Entonces, sucede lo mismo con la visión, con la forma, los líquidos, etc. Entonces, vamos a ver ahora dónde radica la divinidad en todo esto. En realidad, la conciencia cósmica está en todo, porque todo lo que percibimos, la naturaleza de todo lo que percibimos, está hecha de esa conciencia infinita. Eso es el secreto de Nandana Vigyana, quiere decir, ese gozo, cuando entendemos que todo es la vibración del ser supremo. Pero claro, él está transmitiendo a través de lo material. Entonces, no es lo mismo como percibirlo en el nivel mental o en el nivel espiritual. Muy bien. Nandana Angop. Nandana Angop. Nandana es que significa alguien que da gozo a la conciencia cósmica y al mismo tiempo obtiene gozo de él. Gop es tu dar, gozo quiere decir dar felicidad al señor. Gop es devoción, es dar gopi. Gopi quiere decir un devoto o una devota. Un gopa es masculino, gopi es femenino. Ahora, hay muchos tipos de devoción. Yo lo voy a decir muy rápidamente. Hay un tipo de devoción que es estática. Quiere decir, esa persona ama a Dios, pero, señor mío, ayúdame. Ayúdame y castiga a mi enemigo. Quiere al señor, pero, ¿qué le pide? No le pide nada bueno. Hay otro tipo de devoción que es mutativa, mutante, que tiene movimiento, agitación. Y es la persona que dice, por ejemplo, señor, ayúdame a encontrar un buen marido para mi hija. O voy a jugar a la lotería, ayúdame que quiero ganar. No es mal a la persona, le pide cosas materiales a Dios. Hay otro que tiene energía más sutil en su mente y no pide nada material ni mal a nadie, pero dice, señor, señor, por favor, cura mi enfermedad. No le pide nada material, pero le pide que lo cure de su enfermedad, ¿no es cierto? Por lo menos este es mejor que el otro, pero siempre estamos pidiendo. Aquí, en cambio, los dos tipos de devociones más elevadas están aquí. Ragat, Raganuga Bhakti. El Raganuga Bhakti, el que practica, ¿no? Le dice al señor. Esto es sinónimo de Nandana. Él dice al señor, te amo, te amo, porque amándote es que soy tan feliz, ¿no es cierto? Siente el amor del señor y, claro, quiere darle amor, quiere darle todo, pero también quiere recibir, ¿no es cierto? Y luego está Ragatmika Bhakti que dice, este dice, señor, yo te amo, no importa que tú no me des felicidad, no importa que me des lucha en mi vida, yo te amo y voy a hacer lo posible para ayudarte a ti, para satisfacerte a ti. Lo que me des o no me des, no me importa, yo me entrego a ti. Esa es la devoción más elevada. Y hay otra más elevada que se llama Kaivalia, donde el amor es tan profundo por el señor que no hay diferencia entre él y yo. Somos uno, somos uno en ese amor, ¿ok? Así que fíjense, qué sutil que es esto. Entonces, ¿cómo se desarrolla la devoción? Vamos a ver cómo se desarrolla. Dice, ambos enfoques coinciden en la ciencia estética. O sea, estas dos devociones más elevadas coinciden con la ciencia estética, que ese es el título de esta clase. Se llama la ciencia estética y supraestética. La supraestética es aún más, más elevada, más profunda, ¿no? Bueno, entonces, esto ya lo expliqué. Muy bien. Dice así, los seres humanos, ¿cómo apreciamos al señor en este mundo material? Los seres humanos, dice, miran al mundo de formas cambiantes y se fascinan con esas formas. Cuando el sentimiento se profundiza, entonces vuelve permanente y se vuelve permanente y también cambia a amor. Por ejemplo, primero vemos algo todos los días, imagínense, porque cada persona vive en un sitio, ¿no es cierto? Y bueno, todos los días se siente muy cómodo en ese sitio, se siente atraído hacia el medio ambiente, hacia las personas que los rodean. Pero claro, como uno es repetitivo, donde uno nace o donde uno se cría o donde uno vive, entonces ese sentimiento se hace tan profundo que se torna en amor, ¿ok? Y luego, vamos a ver, dice, si una persona trata a estas expresiones limitadas de la conciencia cósmica como meros objetos, no puede sentir nada. Pero si uno trata a todos estos objetos limitados como la expresión de la conciencia cósmica, entonces acá da un ejemplo, que era una pequeña historia italiana, que dice que hay una caja vacía. Entonces, es como que si tú piensas en la caja vacía, no vas a sentir nada, pero si tú crees que piensas que tienes un tesoro ahí, algo guardado, que es muy valioso para ti, entonces la caja va a estar llena. Dice así, dice, o sea, que si uno, estoy tratando de leer lo que dice acá en italiano. Ok, si uno, dice, si uno, esta caja que está vacía, si uno la cuida, si uno la cuida, y encontrará, se realizará que la divinidad está escondida en esa caja. Entonces, igual en nuestra mente, si nosotros la desarrollamos, meditamos, hacemos el bien, vamos a sentir esa divinidad, no solo fuera a nuestro alrededor, sino también dentro de nosotros. Dice así, este mundo de los cinco factores ha nacido del gozo, se mantiene en el gozo y ahí, en el gozo sagrado, se va a disolver. Este es el gozo de la ciencia estética y la ciencia supraestética, quiere decir que tenemos que realizar y entender que este mundo que es aparentemente que es material, ha nacido del gozo divino, porque en todo está su vibración, en todo se mantiene en él y también en él se va a disolver. Y eso es lo que nuestro camino espiritual, nacemos ignorantes de la conciencia cósmica, poco a poco vamos desarrollando esa atracción, ese gran amor, hasta que finalmente nos disolvemos en ese gozo divino. Esa es la finalidad de la vida. Entonces, por eso dice que ese gozo pertenece a la ciencia estética y a la entidad supraestética. O sea, este gozo es el gozo de la ciencia, dice, perdón, lo voy a volver a traducir. Este es el gozo estético de la entidad supraestética, porque eso es lo que obtenemos cuando amamos al supremo. ¿Qué es lo estético? Cuando una persona medita, experimenta vibraciones placenteras a través del medio de los cinco tanmatras. O sea que cuando meditamos, empezamos también a experimentar diferentes vibraciones. Y esta matras quiere decir esencia genérica, una pequeña fracción de los objetos que o lo sentimos como sonido, como tacto, como gusto, como forma o como aroma. Por eso ahí está la ciencia estética. A través de todo lo que pasa, ahí está escondido lo divino. Ahora vamos a hablar de el tanmatra o la esencia genérica del aroma, ganda en sánscrito. Dice así, el tanmatra del aroma o del olor es el más crudo, el más burdo de los cinco, pero como los otros tanmatras, también emana del núcleo cósmico, del cuerpo universal de la conciencia cósmica. Quiere decir que aunque el aroma es el más, el tanmatra, la vibración más burda de la conciencia cósmica, emana del núcleo supremo del cuerpo de la conciencia cósmica. Parama Purusha. Aprendan estas dos palabras. Es mágico. Parama significa suprema. Purusha, conciencia. Parama Purusha. Cuando alguien logra algún progreso espiritual, uno realiza a la conciencia suprema a través del aroma, a través del tanmatra del aroma. Parama Purusha. Entonces, entonces, desde el punto estético, desde el punto estético, esto se llama un aroma estético. Por ejemplo, hay gente que dice, está meditando y sienten un aroma de flor y no hay ninguna flor alrededor, pero es que la mente va tan sutil, tan sutil y puede percibir esas vibraciones que emanan del núcleo cósmico. Por eso, es mejor no usar ni perfume ni incienso. ¿Por qué? Porque eso no dejaría percibir, no dejaría percibir esa esencia que emana desde el núcleo cósmico. Ok. Raza es otro tanmatra y es el del sabor, ¿no? Y este dice así, este es más sutil que el primero y raza significa flujo. La conciencia suprema ha creado esta red sin fin de ondas desde su núcleo cósmico de acuerdo a su dulce voluntad. Y estas vibraciones se llaman de batas, de batas. Cada una de estas vibraciones es una expresión animada o inanimada. ¿Qué quiere decir? Todo lo que se forma en este universo, todo lo que se forma en la tierra, aquello que incluso pensamos que es inanimado, que no tiene vida, pues eso también es místico porque allí también está escondida esa vibración que emana de la conciencia cósmica. Esas vibraciones se llaman de batas. Raza Lila, dice Raza Lila es el deporte divino. Dice la conciencia cósmica, mi Vraya Gopala ha estado conduciendo este juego cósmico eterno. Y cada ser humano, consciente o inconsciente, no, voluntaria o involuntariamente, va a tener que bailar en armonía con el sube y baja de estas ondas. Y si alguien rechaza danzar de este modo, sus piernas van a ser, como quien dice, obligadas a avanzar. Esta es la ley inexorable para Mapurusha es un es un flujo eterno de bienaventuranza. Y nosotros estamos rodeadas de ese flujo. Estamos rodeadas. Ese flujo se encuentra en todo el universo dentro nuestro, fuera nuestro. Pero tenemos que sutilizar la mente. Dice, es tan exquisito su cuerpo, cuyas ondas emanan del núcleo y han inundado la tierra. O sea, que son tan exquisitas, es tan exquisito su cuerpo cósmico, que esas ondas emanan del núcleo e inundan el universo entero. Aquel que tiene ojos para ver, que tiene la capacidad de comprender, quiere reunir para sí mismo, o sí, hombre o mujer, para sí mismo, todos los objetos de atracción y finalmente volverlos objetos de amor. Quiere decir que todo lo que percibimos, todo lo que experimentamos a través de estos cinco sentidos, sonido, tacto, forma o visión, gusto y aroma, Que todo lo que vemos nos atrae. ¿Por qué nos atrae? Porque esa es la estética. Ahí eso todo emana de él. Todo emana del núcleo cósmico. Por eso nos enamoramos de la belleza del ambiente y también nos enamoramos de las personas. ¿Quién más? ¿Quién menos transmite también eso tan sutil? Ahora vamos a hablar del Tanmatra o de la esencia genérica o la vibración de forma, aquello que se puede ver. Todas las entidades de este universo son la manifestación de la conciencia cósmica. Uno, son todas las manifestaciones, pero uno no tiene que sentirse apegado a esto, porque uno debe intentar lograr al infinito a través de lo finito. Es decir, yo siento atracción por este mundo material, pero si yo pienso que todo es su manifestación, que esta manifestación es finita, pues yo quiero ir a este, ¿cómo se dice? A este gran arquitecto del universo que lo crea todo. Yo me siento atracción a través de lo creado, pero yo quiero solamente a él. Quiere decir, solamente, no quiere decir que no ame a todos los demás y a los demás. Quiere decir que no tengo que conformarme con esta experiencia finita de los objetos, porque ahí no lo voy a encontrar. Es una manifestación. Tengo que ir directamente al autor de la obra teatral. Él es la fuente de todas las vibraciones. Él es un flujo ininterrumpido de conciencia que, digamos así, que se mueve en este flujo. Si nosotros miramos las expresiones limitadas de la entidad suprema desde el punto de vista estético, vemos que la conciencia suprema, claro, vemos que la conciencia suprema está, como quien dice, envuelta por lo finito. Es decir, si miramos a las expresiones de la entidad suprema desde el punto de vista estético, vamos a observar que aparentemente la conciencia suprema está, digamos así, por decirlo de alguna manera, presa de todo lo infinito, porque está dentro de todo. Y si nosotros intentamos lograr a la suprema conciencia a través de estas manifestaciones finitas, veremos que él nos elude. Quiere decir, no tenemos que tratar de ir a buscarlo a través de lo material, si bien que todo este mundo expresado, que también es material, es su expresión, pero tenemos que ir al origen, porque si lo buscamos a través de lo material, se escapa de nosotros. Una linda enseñanza, ¿verdad? Es brillante como un relámpago, lleno de grandor, pero mientras el relámpago hace, digamos así, flashes momentáneamente y luego se desvanece, la conciencia suprema tiene un brillo continuo como aquel relámpago que nunca se palidece. Ahora vamos a hablar del sparsha tan matra, del touch, el tacto. Aquí está explicando cómo a través de estos cinco sentidos, de estas cinco vibraciones, podemos ir realizando también al supremo, pero no tenemos que quedarnos en esto finito. Esto es la ciencia estética, pero luego hablaremos de la ciencia supraestética. Entonces, a través de este mantra, uno puede realizar la belleza de lo estético, de la ciencia estética y despertar todos los sentimientos delicados. Desde el punto de vista estético, cuando uno trata de lograr a Vraya Gopala, cuando la ideación de Vraya Gopala comienza a predominar, uno comprende que toda la suavidad y la gracia del universo está expresado en él. Quiere decir, como sabrán, Krishna, primero Shiva, y tres mil quinientos años después, el señor Krishna, son la manifestación de la conciencia cósmica. Nos parece a nosotros una cosa imposible. ¿Qué es si este creador del universo ha creado el universo? ¿Qué es lo que no puede hacer? Cuando hay mucha inmoralidad en el mundo, cuando ningún grupo de seres humanos puede enderezar las cosas y mostrar el camino, esta conciencia infinita nace, elige dónde nacer, en qué momento importante de la humanidad para poder enderezarlos. Cuanto más hundida está la humanidad, ahí viene este núcleo cósmico y nace como un niño normal. Y solamente aquellos que son muy afortunados y están preparados van a realizarlo, a darse cuenta, aunque cuando él viene, viene para todos. Los que son evolucionados, los que no son evolucionados, y crea una revolución social, aunque no sea muy perceptible o espiritual, para enderezar a la sociedad. Bien. Entonces, podemos encontrar toda esa dulzura y toda esa gracia, lo encontramos en este caso en Krishna. Entonces, Krishna no fue solo un ser humano, sino que es la conciencia cósmica, desde el núcleo, se manifiesta como un ser humano. Y, claro, no todos los reconocieron, porque cuando viene una gran personalidad de tal tamaño, ¿qué pasa? El mundo se polariza. Unos lo aceptan y otros no lo aceptan. ¿Ok? Muy bien. Entonces, no sé si han oído hablar de Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu ha sido un gran espiritualista que habrá vivido hace ochocientos y pico de años, y él popularizó el Kirtan. Popularizó el Kirtan. El Kirtan, nosotros cantamos, por ejemplo, Babanan Kevalan, quiere decir, solo el nombre de la conciencia cósmica, o todo es una expresión de la conciencia cósmica. Los Krishnas cantan Hare Krishna. Los de Shivananda cantan Om Namah Shivaya. Son diferentes mantras universales. Entonces, Chaitanya Mahaprabhu, él popularizó el Kirtan. Hace, como he dicho, hace como ochocientos años, ¿no? ¿Por qué él presentó el Kirtan? Porque en aquella época había gente muy intelectual, y esos conocimientos filosóficos lo dejaban para, no sé, para aquellos que decían ser muy sabios y muy altos en la sociedad. Y Chaitanya Mahaprabhu dijo, no, voy a crear algo que cree devoción y que sea para todos. Entonces, salió a las calles a cantar y mucha gente lo seguía. El rey, cuando supo eso, mandó una tropa de sus soldados para detener el Kirtan, y no hubo caso porque los soldados se plegaban. Y así, poco a poco, fue mandando más y más soldados, y ninguno volvió, y todos se quedaron, le seguían al Chaitanya Mahaprabhu cantando en las calles. Chaitanya Mahaprabhu iba al principio, con su rostro iluminado espiritualmente, los brazos elevados como entrega, y toda la gente estaba, pero, en una dulce espiritualidad. Y vino el rey, y cuando, ah, porque dijo, pues, si todos han dejado de ir, voy a ir yo a ver qué es lo que pasa. Y cuando vio a Chaitanya Mahaprabhu, con esa expresión, esa grandeza, esa espiritualidad, cayó a sus pies. Y se dio cuenta también en quién era esta persona, ¿no? Entonces, el Kirtan puede lograr un gran cambio, y volvernos espirituales sutiles y puros. Entonces, alguien escribió un poema, cuando Chaitanya Mahaprabhu nació, y dice así, miramos a los dioses, miramos, sentimos a los dioses como nuestros, nuestros parientes. Miramos las velas encendidas en el firmamento, quiere decir que cada estrella es como una vela en el firmamento, y tenemos la visión del Señor en nuestro, en nuestro hogar. Hemos visto la forma universal, hemos visto la imagen universal del Señor en los ojos de este pequeño niño en el hogar. Entonces, esto expresa qué es ese toque, ese tacto espiritual. A través de la visión nos ayuda a percibir esa sutileza. Y ahora llegamos al Shabda Sound, al sonido, la expresión genérica del sonido. Entonces, esto lo vemos, por ejemplo, en este caso, el sonido a través de la flauta de Krishna. Por eso es que la gente se sentía tan atraída a él. Y esto simboliza, digamos que la flauta de Krishna simboliza el sonido cósmico del OM, OM, el sonido cósmico, ¿no? En realidad es muy difícil poder imitar ese sonido, pero es posible que a través de la evolución espiritual en los diferentes chakras se perciben diferentes sonidos de acuerdo al estado de realización hasta que se llega al OM. Hasta que se llega al OM en el entrecejo, porque luego, cuando se pasa del entrecejo y se llega al séptimo chakra, no hay sonido, no hay nada. Lo que existe es la conciencia infinita. Entonces, por eso dice aquí, detrás de todo lo que, cualquier cosa que se emana, que emana del núcleo, hay sonido. Todas las vibraciones tienen forma, color y sonido. Cuando él se mueve, cuando la conciencia cósmica se mueve, hay un sonido, se crea un sonido. Y ese sonido, dice, es la flauta de mi Krishna. O sea que ese sonido está creado por ese movimiento de la conciencia cósmica. La música de la flauta permanece en toda la creación. Bueno, entonces, y eso es lo que se llama el OM, el OM, AUM, se llama el pranagua, el sonido pranagua. Dice, este sonido es un medio a través del cual el microcosmos, cada ser, dice, establece un vínculo trascendental más allá del alcance del sonido. Es decir, si el sonido, el tanmatra, la vibración de sonido es la más sutil, con el mantra podemos trascender el sonido y llegar a donde no hay sonido. Hemos pasado la barrera de todos las emanaciones y llegamos a donde está el ser supremo. Entonces, la gente, las personas, realizan a Dios de diferentes maneras, a través de diferentes tanmatras, a través de diferentes sonidos, tactos, visión, etc. Por ejemplo, la gente dice, uy, él es único. No, es que es único. El perfume de su cuerpo es único. Su movimiento, el ir y venir es único. El citar de la vida en mi corazón siempre canta una melodía en su memoria. El citar de la vida en mi corazón siempre canta una melodía en su memoria. Dice, yo, dice, yo escucho, lo escucho en un sueño, lo escucho en sueños, en una noche de luna. Dice, diferentes personas tienen diferentes experiencias. Los seres humanos no lo obtienen a él en el completo, cien por cien en el primer intento, aunque ellos lo intentan. Pero, afortunadamente, él aparece a sus devotos en una forma inesperada y al final ellos lo realizan paso a paso. Quiere decir que, aunque uno quiere lograr a la conciencia cósmica, de repente no vamos a tenerlo cien por cien, vamos de a poquito, nos va preparando para su gran aparición y en nuestra, porque él nos prueba nuestra sinceridad, nuestro amor, cuánto somos capaces de entregarnos, ¿no? Y así, de repente aparece en la forma inesperada y luego lo realizamos paso por paso. y aunque uno no lo realiza a él en la manera que nos gustaría, pero lo que él quiera. Y entonces, bueno, esto, digamos, esto es lo que comprende la ciencia estética o Nandana Vigyana, se llama así, Nandana Vigyana, que era el dar amor y el recibir amor. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando estas ondas mentales a través del mantra se estiran, se estiran y se vuelven rectas, cuando se vuelven rectas, como en esta imagen, eso es lo que se llama Mohana Vigyan, significa la ciencia supraestética. Esta no tiene nada que ver con el mundo físico, tiene que ver con el mundo psicoespiritual. y también allí en ese mundo y también allí en ese mundo se puede experimentar y realizar al ser supremo a través del sonido, del tacto, de la forma, del gusto y del aroma, pero no en el mundo externo, sino en el mundo mental. Muy bien, hoy entonces vamos a dejar aquí y la semana que viene vamos a dar la segunda parte. ¿Ok? Muchas gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!